Muy buenas a todos, soy Loberil King y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a guiar paso a paso y desde cero para descargar Kali Linux 2022.1 e instalarlo en VirtualBots. O si tenéis ya una versión anterior de Kali Linux y simplemente queréis actualizarlo a esta última versión para no perder tiempo en hacer una instalación desde cero, pues aquí arriba vais a ver un enlace a un vídeo en el que muestro cómo hacerlo. También voy a dejar en un comentario fijado el enlace a este blog por si os interesa echarle un vistazo a todas estas novedades. Y dicho todo esto, vamos a ver cómo descargar y cómo instalar Kali Linux 2022 en VirtualBots. Vamos a ir a esta página cuyo enlace voy a dejar en un comentario fijado en este vídeo, es la web oficial de Kali Linux. Y una vez aquí vamos a bajar un poco hasta encontrar esta sección. Aquí es donde vamos a poder descargar nuestra versión de Kali Linux. La opción que nos interesa es Installer y dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema operativo, pues descargaremos la de 64 bit o la de 32 bit. Si nuestro sistema operativo es de 64 bit, descargaremos esta y si es de 32 bit, pues nos pondremos en esta pestaña y descargaremos esta. Para conocer la arquitectura de nuestro sistema operativo, vamos a ir al explorador de archivos de Windows, vamos a hacer un doble clic, un clic derecho sobre este equipo y seleccionaremos propiedades. Se nos va a abrir esta ventana en la que nos especifica algunos detalles de nuestro equipo y aquí en tipo de sistema nos dice que tenemos un sistema operativo de 64 bits, aunque en vuestro caso puede ser de 32 bit. Entonces, dependiendo de lo que os diga, pues descargaréis esta o esta. Yo como tengo uno de 64 bits, voy a descargar esta. Tenemos dos opciones de descarga, por descarga directa o por torrent. Vosotros podéis elegir la que queráis. Yo voy a elegir esta, así que haríamos clic en el botón y una vez se nos haya descargado Kali Linux, continuaremos con el siguiente paso. Y una vez hayáis descargado la ISO de Kali Linux 2022.1, vais a abrir VirtualBots, este programita de aquí. Si todavía no tienes instalado VirtualBots, aquí arriba vas a ver un enlace a un vídeo que hice anteriormente muy corto y fácil de 4 minutos de duración en el que enseño a instalar VirtualBots. Y una vez descargada la ISO de Kali Linux e instalado VirtualBots, vamos a continuar con el siguiente paso. Vamos a ir a Máquina y vamos a seleccionar Nueva, es decir, vamos a crear una nueva máquina virtual. Aquí en esta pantalla, en nombre le vamos a llamar Kali Linux 2022.1. Vosotros podéis ponerle el nombre que queráis para identificar a vuestra máquina virtual. En tipo le vamos a poner Linux y en versión Debian 64-Bits. A ver si la encuentro aquí. Debian 64-Bits, en mi caso es de 64-Bits. Si vosotros hubieseis descargado la versión de 32-Bits, le ponéis Debian 32-Bits. Y si no os aparece la opción de Debian 64-Bits y tenéis una versión de 64-Bits, pero solo os aparece la de 32-Bits, recordad que debéis tener activada la virtualización. Es decir, deberéis entrar en la BIOS y activar la virtualización, buscar la opción y activarla. Si no os apareciese la opción de virtualización, probablemente es porque vuestro procesador no admite tecnología de virtualización. Así que también deberéis investigar si vuestro procesador admite tecnología de virtualización o no. Una vez hecho todo esto, vamos a hacer clic en Next y aquí vamos a asignar la memoria RAM que vamos a ponerle a nuestra máquina virtual. Lo recomendable es ponerle a la mitad de la memoria RAM que tiene nuestro equipo real, así que yo le voy a poner 4 GB. Vosotros, como veáis, y haremos clic en Next. Vamos a crear un disco duro virtual ahora, no tocamos nada y hacemos clic en Crear. Aquí dejamos la opción que nos viene por defecto y seleccionamos Next. Dejamos también por defecto y seleccionamos Next. Y aquí vamos a crear nuestro disco duro virtual. Yo le voy a establecer, por ejemplo, unas 30 GB. Vosotros, como veáis, yo creo que lo recomendable sería que le pongáis al menos 20 GB para que no os dé ningún problema. Y una vez hecho todo esto, daremos clic en Crear. Y ya tendremos aquí nuestra máquina virtual. Ahora vamos a proceder a abrirla y cargaremos la ISO dentro de nuestra máquina virtual para instalar el sistema operativo. Por cierto, chicos, si os está gustando este vídeo, me encantaría que dejáis un grandísimo like, que os suscribáis y que activéis la campana. Así me apoyáis mucho, yo me siento más motivado para hacer más vídeos. Este vídeo llega a más gente y YouTube os notificará cada vez que suba cualquier vídeo. Bueno, aquí vamos a hacer clic en este icono para cargar la ISO. Hacemos clic en Añadir. Y vamos a buscar nuestra ISO de Kali Linux que hemos descargado. Yo la tengo aquí, Kali Linux 2022.1. Hacemos un doble clic. Y una vez hecho eso, vamos a hacer clic en Seleccionar. Y hacemos clic en Iniciar. Voy a cerrar esta pestaña y voy a ampliar la máquina virtual. Y vamos a esperar a que nos salga el proceso de instalación. En el asistente de instalación vamos a elegir Graphical Install haciendo un intro. Vamos a esperar a que nos aparezca el asistente de instalación, ¿vale? En la primera pantalla nos dice de seleccionar un idioma. Vamos a buscar nuestro idioma desplazándonos con la barra lateral. Lo seleccionamos y hacemos clic en Continuar. Seleccionamos nuestra ubicación, en mi caso es España, y hacemos clic en Continuar. Seleccionamos nuestro teclado y hacemos clic en Continuar. Por cierto, si a alguna pantalla le costase mucho, pues haría un corte y volvería. En nombre de la máquina le vais a poner el nombre que vosotros queráis. Y hacemos clic en Continuar. Yo lo voy a dejar por defecto. Nombre de dominio, no vamos a escribir nada. Si no tenemos, lo vamos a dejar por defecto y vamos a hacer clic en Continuar. Vamos a indicarle en esta pantalla un nombre de usuario. Yo le voy a poner el nombre del canal y hacemos clic en Continuar. En el le ponemos un nombre de usuario, yo le voy a poner el mismo que le he puesto al nombre completo. Y hacemos clic en Continuar. Aquí vamos a establecer una contraseña para el usuario que hemos creado anteriormente. Es importante que os acordéis del nombre del usuario y la contraseña que habéis puesto, ya que nos lo va a pedir. Entonces, se la vamos a poner dos veces y vamos a hacer clic en Continuar. Aquí seleccionamos la ubicación en nuestra zona horaria y hacemos clic en Continuar. Nos aparecerá ya la sección del particionado de discos. Vamos a seleccionar guiado, utilizar todo el disco. Aquí tampoco hace falta en esta parte del particionado de discos, que nos rompamos mucho la cabeza si lo estamos haciendo en la instalación en una máquina virtual, ya que esto no va a afectar en nada a nuestro disco Euroreal. Así que vamos a seleccionar guiado, utilizar todo el disco y vamos a hacer clic en Continuar. Vamos a seleccionar nuestro disco sobre el cual vamos a instalar el sistema operativo y vamos a hacer clic en Continuar. Seleccionamos todos los ficheros en una partición y hacemos clic en Continuar. Aquí nos mostrará un resumen de las particiones. Seleccionamos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Hacemos clic en Continuar. Y en esta pantalla de confirmación, confirmamos que deseamos escribir los cambios en los discos y hacemos clic en Continuar. En la siguiente pantalla vamos a dejar los programas que vienen marcados por defecto y vamos a hacer clic en Continuar. En la siguiente pantalla indicamos que queremos instalar el cargador de Arranque Groove en la unidad principal y hacemos clic en Continuar. Seleccionamos la partición donde vamos a instalar el cargador de Arranque Groove y hacemos clic en Continuar. Bueno, y una vez hecho todo esto, nos aparecerá esta pantalla que nos está diciendo que ya se ha instalado correctamente Kali Linux 2022 en VirtualBox. Nos está diciendo de retirar el disco de instalación para así evitar tener que repetir todo el proceso de instalación para que no nos arranque desde el disco de instalación en vez de desde el disco duro, pero como esto es VirtualBox, el propio programa lo va a hacer por nosotros, así que no es necesario que hagamos nada. Simplemente vamos a hacer clic en Continuar y se nos va a reiniciar y vamos a comprobar que se ha instalado todo correctamente. En esta pantalla vamos a rellenar en este cuadradito nuestro nombre de usuario y abajo vamos a escribir nuestra contraseña que hemos puesto anteriormente y vamos a hacer clic en Iniciar Sesión. Ahora vamos a comprobar que funciona todo perfectamente, que se ha instalado correctamente este sistema operativo. Voy a emplear un comando para comprobar que estamos en la última versión que hay hasta la fecha, que es la 2022.1. Para ello abrimos el terminal. Y el comando es lsb barra baja release espacio guión a Y ahí lo tenemos, la última versión, la 2022.1, todo instalado correctamente. Bueno chicos, me encantaría si os ha gustado este vídeo que me apoyaseis con un fuertísimo like, suscripción y campanita activada con todas las notificaciones y nada, eso ha sido todo por este vídeo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.